Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, hoy es dominguito, les tengo este video, yo sé que las he tenido muy abandonadas en este canal, pero la mera verdad es que he estado súper ocupada trabajando y pues también atendiendo a mi familia y grabando contenido para mi canal principal, que ahorita como ustedes lo saben, pues es temporada de vlogs diarios por lo del mes de diciembre, que es mes de la navidad. Así que mis amores, pues aquí me tocó levantarme muy tempranito para venirme a trabajar aquí al barbershop. Aquí yo puedo llegar a la hora que yo pueda o decida llegar a trabajar y llegué a las 5 de la mañana, mis amores, y siempre me llevo una hora. A veces una hora y media cuando me pongo a hacer cosas extras, así que pues en esta ocasión solo me llevé una hora porque quería hacer cosas extras en la casa de la doctora. Y pues así es mis amores, aquí este les estoy mostrando, lo puse en modo normal porque es bien importante, esta tela es como de terciopelo y a veces tiene manchas de comida o así, de manchas. Entonces no basta solo con aspirarla, a veces hay que quitarle las manchas con un trapo húmedo, no muy mojado, pero sí húmedo para que se retiren las manchas y pues la aspiradora no las quita. Y pues sí mis amores, aquí es rapidito porque pues no están muy sucias, bueno iba a decir no están sucias las oficinas, pero bueno aquí son 3 negocios en este pequeño edificio. Y bueno como ya lo están mirando, aquí estoy usando el soft scrub, tienen que cuando vayan a usar este producto que es muy bueno mis amores en las cocinas, en los baños, en este caso aquí lo estoy usando porque estas manchas que están aquí son manchas de tinte. Y el soft scrub es buenísimo para retirarlas, pero tengan mucho cuidado en donde usar este producto ya que es cloro en pasta, así que lo dejé ahí actuar unos minutos y ya después con una fibrita me puse a tallar las manchas para retirarlas. Les repito, son manchas del tinte que a veces cae cuando la chica lo está aplicando y pues hay que quitarlas. Y bueno por acá ya llegamos a la casa de la doctora, estamos aquí en la cocina y quiero comentarles que esta es el área de toda la casa que más me lleva tiempo. No sé por qué, pero su cocina en esta ocasión estaba un poquito sucia, porque esta cocina casi por lo regular siempre está muy limpia, pero como se atravesó lo de acción de gracias y estuvieron cocinando, pues por eso estaba más sucia de lo normal. Pero aún así estando limpia es el área de la casa que más, en el área en la que yo más me tardo mis amores. Así que pues miren, les enfoqué la cámara en esta área del pantry closet porque quería comentarles, no es algo que a nosotras, bueno en este caso voy a hablar por mí. No es algo que yo tenga que hacer, algo que incluya en el servicio de la limpieza, estar organizando el closet, estar sacando las cosas de las cajas y acomodarlas, eso no incluye en la limpieza. Pero es una de las cosas que yo hago en esta casa, no porque me manden a hacerlo, sino porque es una de las cosas que a mí me gusta hacer. En esta casa mis amores, pues esta casa se limpia una vez a la semana y hay ciertas áreas de la casa que nunca se usan y están bien limpias. Entonces, pues lo que yo le comento a veces a mis clientes cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos en persona, es explicarles y decirles, mira, ¿sabes qué? Pues lo que yo hago últimamente de un tiempo para acá es que evito limpiar una área que está muy limpia y aunque tú me estás pagando por limpiar toda tu casa, ¿qué te parece si en vez de invertir tiempo en donde no necesito limpiar, hago cosas que realmente te van a beneficiar a ti? Porque realmente si ustedes se ponen a pensar, mis amores, ¿yo qué gano? A mí me conviene limpiar sobre limpio, porque sería una pasadita rápido ya que está limpio. Eso sería más fácil y más rápido para mí que estar haciendo este tipo de cosas, que realmente dejé la cámara en modo normal, ni rápido ni lento, porque si ustedes ponen atención aquí simplemente fueron 10 minutos de un jalón y eso que no grabé todo el tiempo, o sea, completo. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Y el cliente, la mayoría de veces, pues le va a caer como anillo al dedo, porque el cliente lo que quiere es que todo rincón de la casa se encuentre en perfectas condiciones, por decirlo así. Al cliente, pues mejor para él, ¿me entienden? No siempre, yo sé que muchas veces les he dicho que el trabajo no hay que regalarlo, pero mis amores, también, también les he comentado en muchos videos que hay que ganarse el dinero, hay que ganarse esa propinita que a veces nos dan. En este caso, a mí nunca me dan propina en esta casa, pero yo estoy muy agradecida por muchas razones. Una de ellas es porque hay que saber distinguir entre los clientes, mis amores, hay de clientes a clientes. Y yo no estoy diciendo que a unos los tratemos mejores que a otros, simplemente que algunos de mis clientes se ganan ciertos beneficios por ser buenos clientes. Yo, por ejemplo, aquí a la doctora, yo no le cobro, entre comillas, casi nada extra, porque ella es una de las clientes que yo llego en el día en que tengo que limpiar. Yo no tengo que confirmar con ella, ella nunca cancela la limpieza y si la llega a cancelar, de todos modos, me la paga. Así que ella es una excelente cliente y pues siempre ha sido así, la verdad. Entonces, por esta razón, cuando yo puedo y dispongo del tiempo extra, pues me gusta apoyarla en cosas como esta. Otra de las cosas que yo hago en esta casa es ayudar a la babysitter, a la señora que se encarga de cuidar a los niños. Por ejemplo, ella no me pide la ayuda. Una de las tareas que le corresponde a ella como nana de los niños o cuidadora de los niños, yo no sé cómo le digan ustedes en su país, aquí se les llama babysitters, es que ella se encarga de tener las sábanas y las, ¿cómo le llaman ustedes? colchas, edredones de la ropa de la cama, lista para que cuando yo llegue a la casa, pues yo pueda usar las sábanas limpias, ya estén limpias. Bueno, a veces no es así, pero yo como buena compañera y porque ella también es muy buena compañera conmigo, nos ayudamos mutuamente, así que, pues yo las pongo a lavar, mis amores. Entonces, pongo a lavar las sábanas de los niños, aunque no es mi trabajo, pongo a lavar las sábanas de la cama de la doctora. Les comento, no es mi trabajo, pero lo hago con mucho gusto. Cuando digo nos ayudamos mutuamente, en realidad solamente lo menciono por cortesía, porque pues obviamente a mí la señora, la señora, la babysitter, pues no me ayude, no es que ella también me ayude en las tareas de la limpieza, pero la estimo mucho, le tengo un cariño especial, con ella a veces le hago ciertas preguntas que me responde, preguntas obviamente que tienen que ver con el trabajo, como, oiga, disculpe, me podría decir si quizás ellos siguen en casa o aún no se han ido, y ella me responde, porque pues es más fácil que ella me responda a que a veces la doctora me responda. Entonces, de esta manera yo sé si puedo llegar antes o muy temprano por la mañana, es a lo que yo me refiero. Nada de preguntas que yo no tenga que hacer, todo respecto al trabajo. Así que mis amores, pues estas son las cosas que a mí me gusta hacer, que ustedes también, yo les recomiendo que si en algún momento ustedes tienen ese tipo de clientes, que son buenos clientes con ustedes, que les pagan lo que ustedes cobran por sus servicios de limpieza, nunca les cancelan, nunca están de quejumbrosos, siempre quedan contentos y agradecidos con su trabajo, pues entonces ustedes también, ¿verdad? Hay que, ahora sí, como dice mi mamá y como decía mi abuelita, hay que darse a granjear con la gente. Entonces, pues a mí es de las cosas que me gusta hacer en la mayoría de mis casas. Y digo en la mayoría porque a veces, aunque los clientes no sean del tipo de la doctora, aún así, de todos modos, hago cosas extras. Pero bueno, uno debe de tener mucho cuidado también cuando va a hacer cosas extras, y más cuando son clientes nuevos, porque si ustedes tienen clientes nuevos, y de repente ustedes quieren hacer diferentes cosas por el cliente que no incluyen en el servicio, yo les he comentado en otros videos que yo les recomiendo que siempre tengan presente, que es muy importante hacerles saber a su cliente que ustedes hicieron cosas extras que no están incluidas en el servicio, pero que ustedes lo hicieron con mucho gusto. De esta forma ustedes les están haciendo saber que no es parte de su trabajo, que ustedes lo saben, que no es algo que tengan que hacer, pero que simplemente ustedes lo hicieron por servicio al cliente, que lo hicieron por gusto y con gusto. Así que esa es mi recomendación. Esto también. Bien, esto no es parte de mi trabajo, mis amores, estar sacando los trastes de los gabinetes y estarlos limpiando. Esto no es parte de mi trabajo, sin en cambio, pues ya me había dado cuenta que cuando saco los trastes del dishwasher, del lavaplatos, para guardarlos, pues ya me había dado cuenta. Y fíjense que muchas veces no tiene uno que hacer todos los gabinetes de un jalón con que haga uno o dos, como en esta ocasión que yo hice solamente dos y otro día otros dos. Igual en casa, mis amores, o sea, uno lleva una vida tan demandante en la vida laboral, las personas que trabajamos fuera de casa y en casa, tenemos una vida tan ocupada, que yo les recomiendo que esto mismo que yo hago aquí en mi trabajo, ustedes pueden implementarlo en su hogar. Pueden tomarse a la tarea de ir limpiando poco a poco sus gabinetes. Por ejemplo, esto es una cocina muy grande. Pueden limpiar un área de los gabinetes un día, otro día, limpiar otra. Y poco a poco, mis amores, porque yo la verdad es que sé que es muchísimo trabajo para nosotros las mujeres el mantener el hogar en buenas condiciones. Así que, pues esa es mi recomendación. Espero yo de verdad que les sirvan estos tips, mis amores, y que puedan ponerlos en práctica en su casa. Aparte que, pues, les va a ser de mucha ayuda a ustedes y de gran beneficio. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Well, I believe in this particular case, there's a lack of coordination of other prosecutors and the various police agencies that are involved in this, like the police, the responding agency of the state police are involved in the FBI. And, you know, unfortunately no one particular person is in charge or anything, except that in most cases, the prosecutors, the law enforcement officials will refer to the prosecutors because they're not going to provide the justice in this case. The prosecution had to end in charge. So in this particular case, it sounds like they're not on the same page, and that's unfortunate because the community's not just, you don't have a consistent message. It's impossible for me to say that, but I don't understand what they're talking to us at the school. They have interviewed people, they have collected hundreds of pieces of evidence, but they're not telling us what the evidence is. So in this case, we'll show you what the evidence is, that the media, but they have not told us, they have not told us, they have not told us, but they have not said that they ¡Gracias! 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 Gracias.